Este es uno de los secretos más sorprendentes del metro de la Ciudad de México. Estas manchitas curiosonas son fósiles de seres marinos que vivieron hace millones de años, por ahí del Cretácico, o sea, de la misma época de los dinosaurios. Son principalmente moluscos, gasterópodos y brachiópodos, parientes de los caracoles y las conchas que encontramos en la playa. Después de morir, en vez de descomponerse quedaron preservados en roca gracias al proceso de fosilización, convirtiéndose en una ventana al pasado de nuestro planeta. Los fósiles de las docetas del metro se extrajeron de montañas. Resulta que cuando estos organismos vivieron, esas montañas eran mar o lagos, pero con el movimiento de las placas tectónicas y la erosión, estos terrenos se elevaron. Existe un término para los restos reincorporados a elementos arquitectónicos, los fósiles urbanos. Y aunque los pisamos a diario y nos damos cuenta de que están ahí, pero si pones atención, podrás encontrarlos en varias estaciones y en muchos rincones de tu ciudad, incluso en otros estados o países. ¿Ya les echaste un ojo? Compártenos en qué estaciones los has visto. Ya se me fue la limonaranja.